El día de San Mateo Y como que de fartucu Perdíme por esos yares Y en un chigre fui a parar Taba plagado de mulleres Y yo nada más veles, na guava Y nun teniente en perelles Como te llames guapina Yo Carmen la sevillana Y yo Pepín de la Viana Quies tomar una copina Ella díxome que sí Y bebiendo sin apuro En menos de diez minutos Jodiome más de mil duros Después de cuatro cacharros Yo estaba un poquín lanzado Y ella díxome melosa Vamos de ir pa'l reservao Ay, qué sitio más guapín Con lucines de colores Parece una curripina Y a tope que era un paisano Vaya gorda Y yo vestiéndome nervioso Y yo vestiéndome nervioso Pa' baixarles escaleras Aunque estaba todo oscuro Vaya follón que me armó Yo nun te pago ni un duro La madre que te parió De pronto subió De pronto subió un fulano Quien sin decirme palabra Agarróme pelgañote Y por poco me escalabra Vaya mal que lo pasé Menos mal que me soltó Les perres llevo les él Los palos llévelos yo ¡Ajúa! No tiene nada de malo Tomarse una copita Cuando a uno le da por estar alegre Estar contento Malo que le da uno por pelearse O por no pagar Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Uno pa' mojar labio Otro pa' abrir boca Otro pa' entrar en calor Y el cuarto pa' agarrar valor Pues iba a pedir fiado Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se va borracho el borracho Del brazo del cantinero Mira, mira, parecía la mera verdad Uno no traía dinero Y el otro no disparaba Ni en defensa propia Y le dijo que se va borracho Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Llegó borracho el borracho Borracho el borracho el borracho Y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Muy cerquita del infierno Y se estaban metiendo en las patas De los caballos El dueño de la nueva cantina Por ser hermano del jefe del orden público Y primo del que cerraba con llave Las puertas de la cárcel Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Pues cuando Si comía de gorra y bebía cada y cuando Que había manera Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Ni yo te contesto con balas Llegó el piborro borracho ¿Qué pasó, resambre? Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos Venían cruzados pero de borrachos Ahora que las balas peñaron en su sitio Las de allá pa' acá, acá Y las de aquí pa' allá, allá La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Se fue el borracho piporro Se me va a quedar Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento ¡Amor! 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 No me jodas Maripuri Me tienes acorralado Donde quiera que yo voy Siempre te tengo a mi lado ¿Qué me dices, Josepín? ¿Me dejas anonadada? Quiero estar siempre contigo Porque sigo enamorada No me jodas Maripuri No ves que soy un paisano A ver si no voy a poder Fumar yo solo este habano Josepín flipo contigo Ahora me hablas diabanos Cuando estábamos solteros Me hablabas de meter en mano Ay, Maripuri querida Mete hermano, mete hermano Un paisano a los sesenta Con más de treinta casados No quiere sacar ni meter Solo quiere fumar a manos Aferraros con el humo Leer la prensa tranquilo Y ni hablar de meter hermano Ay, Josepín, Josepín Como sois los paisanos Dejame meter y meter Dejame meter y meter De viello sumar a manos Cuando llegara ese día En que juntos de la mano Podamos meter y meter Tomamos un descansín Y juntos Fumar a manos Y juntos de la mano Y juntos de la mano Cuando salí de mi aldea Por vez primera Pueblerina Me enamoré de los ojos De una morena Me enamoré de los ojos De una morena Cuando salí de mi aldea Por vez primera Pueblerina 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 De mi vida Pueblerina De mi amor No ves No ves que tus ojos negros Me están robando el corazón No ves que tus ojos negros Me están robando el corazón Si te quieres casar Con las chicas de aquí Tendrás que ir a buscar Capital a Madrid Capital a Madrid Capital a Madrid Si te quieres casar Con las chicas de aquí No hay quien pueda No hay quien pueda Con la gente marinera Marinera Pescadora No hay quien pueda Por ahora Vale, vale, mal Ser mozo y soltero como yo Y vivir, vivir Placentero como yo Y gastar, y gastar El dinero Con mujeres que sepan amar Aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo Es el andar culibri, culibrito que traigo Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo Es el andar culibri, culibrito que tengo Y si el pelo te crece mucho Y si el pelo te crece más Te lo vuelves a recortar Vino que vende Asunción Ni es blanco, ni es blanco, ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color Asuncio, Asuncio Echa media de vino al porrón Asuncio, Asuncio Asuncio Echa media de vino al porrón Si son borrachos que sean A nadie A nadie le importa nada A nadie le importa nada Ellos pagan lo que beben A veces Al terminar la semana Los sábados y domingos Borrachera de costumbre Y el lunes por la mañana Aúpa Al trabajo nadie acude Borracho me acosté anoche Borracho me levanté Le dije a la patrona Aúpa Ya estoy borracho otra vez ¿Dónde has pasado la noche? Que tienes tan mala cara Que el que anda en malos pasos Tarde o temprano la apaga Le pego un tiro al trabajo Viva la holgazanería La noche es pa' andar de cuelga Para descansar el día Beber, beber, beber es un gran placer El agua para bañarse y para las ranas que nadan bien Beber, beber, beber es un gran placer El agua para bañarse y para los peces que nadan bien Al amar fui por naranjas Cosa que el amar no tiene Toda vine mojadita De olas que se van y vienen Ay, ay mi dulce amor Ese mar que ve es tan bello Ay mi dulce amor Ese mar que ve es tan bello Pobrecitos los borrachos que están en el campo santo Pobrecitos los borrachos que están en el campo santo Que ellos nos tengan la gloria por haber bebido tanto Apaga luz, mariposa, apaga luz Que yo no puedo vivir con tanta luz Los borrachos en el cementerio juegan al mus Al que no le guste el vino Que se vaya a la cama Que deje la puerta abierta Que nos vamos de jarana Cuando yo me muera Tengo ya dispuesto En el testamento Que me han de encerrar Que me han de encerrar En una bodega Al que de una cuba Con un grano de uva En el paladar En el paladar A mi me gusta el pim, 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 pim De la boca el final Para, pam, pam, pam Vivir contento Pim, 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 pim Cantar siempre Cantar Para, pam, pam, pam Con el pim, 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 pim Con el pam, para, pam, pam, pam Al que no le guste el vino No es un animal O no tiene un real Baila tienes, baila la No la rompas el mandil Mira que no tiene otro La pobrecica infeliz Ahora que ya estamos solos Ahora que nadie nos ve Tomaremos un buen vino Lo mismo a ti amados, vale Si no tienes un duro No te hace caso nadie Rumba, la rumba, la rumba Si no tienes un duro No te hace caso nadie Rumba, la rumba, la rumba En cambio si lo tienes Amigos a millares Rumba, la rumba, la rumba La rumba del cañón En cambio si lo tienes Amigos a millares Rumba, la rumba, la rumba La rumba del cañón Y al Cristo y enamóreme Y al Cristo y enamóreme Mal haya de enamorar Desde que te vi aquel día Morena mía No te puedo olvidar Mal haya de enamorar Con el tirurirurí Tirurirurí Tirurirurá Amores que yo tenía Con el tirurirurí Tirurirurí Tirurirurá Amores que yo te di Tirurirurí 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 Mal haya de enamorar En el campo nace flores En el campo nace flores Y en la mano de corales Y en mi corazón amores Y en mi corazón amores Y en mi corazón amores Y en el puño falsedades Dí a mi Dios hermoso Y en mi Dios hermoso Que llevas dentro Que me robas el alma Y el pensamiento Esos clave de él En tu jardín Los tienes sembrados Verdes, azules y colorados Al pasar el trébole El trébole El trébole Al pasar el trébole La noche de San Juan Al pasar el trébole El trébole El trébole Al pasar el trébole Lo Dios amore El alcalde de Arrigo Tiene mucha ilustración El alcalde de Arrigo Tiene mucha ilustración Pues sabe tocar el chistú La miel marca el acordeón Y toda la gente sabe Que se llama Pantaleón Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón Pues sabe tocar el chistú La miel toca el acordeón Y toda la gente sabe que se llama Pantaleón Pantaleón, 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 Pantaleón Pantaleón, 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 Pantaleón De vavor, de vavor a estribor, de estribor a vavor, de pro a copa De vavor, de vavor a estribor, de estribor a vavor, de pro a copa Que tú eres el mar y yo soy la arena que ya no voy sola tela Pantaleón, 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 Pantaleón Y si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera Y si no se le quitan bailando dejala que se muera Y son, y son, y son unos manfarrones Que cuando van por la calle van robando corazones Y si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera Y si no se le quitan bailando dejala que se muera Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene Uvas tiene la huerta de locura Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene Yo no se si estará en llamadura Asómate a la ventana Echa medio cuerpo fuera Después echa el otro medio Ya verás que hostia te pegas Con el aire que lleva la valentina Con la teta derecha rompió una esquina Rompió una esquina, rompió una esquina Con el aire que lleva la valentina Naveira, naveira, naveira tomar Hay una barquilla para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar Naveira, naveira, naveira tomar No me casaré con viuda No me casaré con viuda No me casaré por cierto Por no ponerla a la mano Por no ponerla la mano donde se la puso el muerto Naveira, naveira, naveira tomar Hay una barquilla para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar Naveira, naveira, naveira tomar Todas las mujeres tienen Un cuartito muy oscuro También los hombres tenemos una vela Junto al bolso Naveira, naveira, naveira tomar Hay una barquilla para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar Naveira, naveira, naveira tomar Ondiñas peñe, Ondiñas peñe, Ondiñas peñe ne va Naveira, navegar Naveira, naveira tomar Que te vas a navegar A virxe de Guadalupe, Candova y Pola Ribeira A virxe de Guadalupe, Candova y Pola Ribeira Descalciña Pola Are Aparece una rianxeira Aparece una rianxeira Descalciña Pola Are Aparece una rianxeira Ondiñas peñe, Ondiñas peñe, Ondiñas peñe ne va Non te vai a rianxeira Que te vas a navegar Y siña de Guadalupe, que enche puso moreniña Y siña de Guadalupe, que enche puso moreniña Fui un raiño do sol, que entrou por la ventaniña Fui un raiño do sol, que entrou por la ventaniña Ondiñas peñe, Ondiñas peñe, Ondiñas peñe ne va Non te vai a rianxeira Que te vas a maregar Dale la vuelta, que dale la vuelta Que quiero ver el forro de tu chiaceta Que dale la vuelta Una vez que hiciste que sí Otra vez que hiciste que no Que tengo yo que te entiendo a ti Que no puedo entenderte yo Una vez que sí, otra vez que no Que es muy eres hoy casi Que es muy fácil de ello Sale en la taberna Sale en la taberna Sale en la taberna Oye morena Corre salada Al que le gusta el vino Sale cayendo Oye morena Sale cayendo GONEN SANTOS GONEN ¡Gracias!